Si como yo, ustedes también lloran en las despedidas cada que escuchan esto, les tengo noticias. Hemos estado llorando en vano. Se trata de una canción escocesa que se llama Auld Lang Syne, que traduce algo así como hace mucho tiempo y que está basada en un poema de 1788 escrito por Robert Burns. Burns es conocido como el poeta nacional escocés porque se dedicaba a recoger fragmentos de la tradición oral y a reescribirlos. Tiene más de 250 canciones firmadas, entre esas, esta que nos ha hecho llorar tanto. La letra en realidad es una oda a esas antiguas amistades que por alguna razón terminaron distanciándose. Por los viejos tiempos, amigo mío, tomaremos una copa de alegría por los viejos tiempos. Mejor dicho, de lágrimas y adioses, pues nada. La canción se volvió popular en las celebraciones de Año Nuevo cuando en 1930 el violinista de jazz Guy Lombardo y su orquesta The Royal Canadiens la tocaron en el Times Square de Nueva York, mientras se hacía el conteo regresivo de las 12 y bajaba la famosísima bola de luces. Desde entonces Lombardo y su orquesta se convirtieron en el show emblemático del 31 de diciembre y en 1954, cuando apareció la televisión, lo transmitieron por primera vez. Después de su muerte, en 1977 la canción siguió interpretándose por otros artistas. Mariah Carey, Jimi Hendrix, Rod Stewart, Elvis Presley Y hasta los niños del Movimiento Scout, que son los culpables de que lloremos tanto, porque le pusieron su propia letra y la rebautizaron como la canción de la dios. No es más que un hasta luego, no es más que un simple adiós. Soy Laura Galindo M. y esto es un cuento para contar, el último de Señal Clásica. Gracias por seguirnos, por vernos, por compartir nuestro gusto y nuestro amor por la música, por acompañarnos capítulo a capítulo, domingo a domingo y sobre todo por habernos hecho tan pero tan felices con su audiencia. Como ya se dieron cuenta, no quisiera tener que terminar, pero ahí sí, como dicen los scouts, pronto, quizás, nos volvamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.